Mi nombre es John Freddy Hernández Quimbaya, productor, comercializador, catador, exportador y tostador de café. Invito a todos los colombianos, cafeteros, emprendedores y exportadores de café a la primera Feria Giganteña y Exposición Mundial de Café y Productos Colombianos, evento que se realizará el 17 y 18 de junio. El departamento de Lueila los espera, municipio de Gigante, allí estaremos tostando café, allí estaremos mostrando nuestro producto y los invito para que degusten una muy buena taza de café. Allá nos vemos.